pero el final de la carrera es otra Movistar 4G LT el internet móvil más de los del mundo está en Movistar sube, descargue y comparte videos música y juegos a toda velocidad Movistar Spilak también se desfondó también se desfondó Spilak o sea que no hay problema hasta el momento por la etapa Dubolán sigue ganando la etapa Spilak que va a terminar sigue ganando la etapa Dubolán Isaguirre está a 5 segundos lo que hay que tener en cuenta son esos 28 segundos que le tiene Sergio Luis Senao a Isaguirre y a Purito Rodríguez y Nairo Quintana aquí sigue con su paso así está la etapa hasta el momento Dubolín está ganando la con 28-46 Isaguirre a 5 segundos Beñáin Sausti a 21 Ferini a 23 Ricosta a 34, Tarana a 36 Kiatowski a 37, Tony Marti a 42 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!